Y le doy la palabra a la Comisión Mexicana. La mayoría de ellas acusadas y encarceladas por delitos falsos, actos que son ocultados por altos mandos y justificados bajo la estrategia de seguridad pública. Tal es el caso de Hugo Martínez Horostieta, un padre de familia que en 2008 fue detenido, torturado y obligado a firmar una declaración antidiculpatoria. Hugo no ha logrado recuperar su libertad. Este caso es solo un ejemplo para demostrar que en México no importa haber sido torturado, la impunidad y la fabricación de culpables siempre se sobreponen. Las personas que han sido torturadas son víctimas de la opacidad y la complicidad institucional. Por ello lanzamos la campaña Torturar no es Justicia, para darle voz a familiares y sobrevivientes de tortura, quienes con sus historias sanan, visibilizan y ayudan a no olvidar. Señor relator, solicitamos su asistencia para que en México se implemente adecuadamente la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y mecanismos internacionales contra la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.